El avance ha sido muy bonito, ya como se ve, ya tenemos calle pavimentada. Fui la primera vez cuando vino el alcalde que dijo vamos a pavimentar, eso está, para estas había llovido, había un barrial que por ahora casi nos caemos, pero a comparación del antes y hoy está como cuando uno se hace cirugía plástica, lindo. Para nosotros es una alegría de que se hayan acordado del barrio de nosotros, ya tenemos 23 años de estar aquí y pues es un cambio extremo de verdad. Y nos sentimos muy contentos de tener que el barrio cambie, porque de verdad pues nuestras casas también se van valorizando, el barrio también se va valorizando. En Brisas de la Libertad tengo 22 años de estar aquí y ha sido la lucha, mire que con esta administración nos dieron la sorpresa.